La regidora Monserrat Vázquez Acevedo aseguró que el municipio no trabaja en programas que realmente apoyen a los celayenses en materia de calle. El último que se llevó a cabo fue el de Crucero Seguro en la administración de Ismael Pérez Zordaz. Los últimos dos programas que yo recuerdo a nivel municipal que se han emprendido y que hemos visto acciones de ellos en el ámbito municipal fue uno mano amiga para no únicamente quitar y desalojar las esquinas o los cruceros de nuestras calles en Celaya para los niños en situación de calle. En aquel momento se generó toda una estrategia y todo un programa que se difundió social y mediáticamente para que hubiera una participación ciudadana. Es decir, no es el hecho simplemente de retirar por medio de fuerza pública o de trabajadoras sociales, sino que buscábamos también que la ciudadanía se solidarizara con nosotros y en lugar de dar la moneda diera los vales de canalización para que el niño acudiera al albergue. Ledil comentó que es necesario no ofrecer dinero a los cruceros, sino dar seguimiento a los programas ya establecidos. Por ello recordó que Crucero Seguro tampoco funcionó, pues no se le dio seguimiento al mismo. Fue más una medida administrativa, donde únicamente llegaron, retiraron, entraron trabajadoras sociales, pero no había una consecución de un programa a largo plazo. Monserrat Vázquez Acevedo comentó que la actual administración de Ramón Lemus no hay planes de trabajo establecidos para estas personas consideradas como vulnerables. Por eso insisto, yo he cuestionado mucho cuál es la visión, aparte de la amabilidad del municipio que desea generar en imagen el presidente municipal. No basta con decir Celaya Amable o colocar la marca de Celaya Amable, qué acciones concretas estamos llevando a cabo. Y esas dependen precisamente del equipo de trabajo que ha conformado el presidente en las paramulicipales y en la administración centralizada. Desafortunadamente, te reitero, son muy pocas las dependencias que han elaborado puntualmente un programa de trabajo. Con imágenes de Josué Barroso, para Vianoticias, Claudia Padilla.